Buen día, este es el pronóstico del estado del tiempo para el jueves 21 de mayo, siempre se mantienen las condiciones meteorológicas muy favorables para la generación de lluvias y chubascos en el país, pero con mayor intensidad y acompañadas de tormentas eléctricas y vientos rachados para las regiones occidental, suroccidental, la región sur del país, la región sur oriental y la región central incluyendo el distrito central, las temperaturas máximas esperadas 33 grados en la zona norte hasta 36 grados en San Pedro Sula, en la zona occidental podríamos ceder entre 31 a 32 grados, en la zona central hasta 33 grados, la zona oriental del país hasta 34, en la zona sur podríamos esperar hasta unos 37 grados y Tegucigalpa hasta 29 grados, el oleaje en el litoral caribe se mantiene normal de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca una leve disminución de 3 a 5 pies, les informó Jairo García, pronosticador del tiempo de Senado Escobel.